Yo en tu lugar me esperaría. ¿No es mañana la entrega de las acciones? Sí. Por eso quiero anticiparme. Mejor espera a ver cómo es la tal Andrea y en qué plan está Roberta. En un día, por más que te apures, no vas a averiguar nada sobre ellas dos. Tal vez tengas razón. Lo bueno es que Felipe no sabe que Andrea Salde es la otra accionista. ¿Ellos se conocían ya? Se trataron cuando eran niños. Pero hace como 10 años que no se ven. De todos modos, Jonás, cuidado. Los dos son jóvenes. No vayas a que se gusten. Y entonces sí, tú vas a quedar fuera de la jugada. Se me ocurre una oferta que Felipe no va a rechazar. Mañana voy a conocer al nuevo accionista. Ten mucho cuidado, Felipe. Recuerda que puede tratarse de un pillo que se puso de acuerdo con tu tío Jonás. No vaina a tenderte una trampa. No lo van a lograr aunque lo intenten. Voy a poner todas mis energías en el negocio. Gracias a que aplacé la boda mínimo ocho meses. Ah. En eso tampoco puedes descuidarte, compadre. O vas a terminar casado con Mónica. ¿Entonces sí me vas a regalar mi luna de miel por todo broma? Sí, mi amor, lo que mi princesa quiera. Quiero verte feliz. Mi amor, por lo que llevas planeado, la verdad es que tu boda sí que va a ser la boda del siglo. Pues lo dirás en burla, mamá. Pero sí, yo quiero que mi boda sea mejor que la del príncipe de España y Leticia. Qué malo que yo no nací con sangre azul. Ah, bueno, pero naciste con la sangre de un hombre muy trabajador y eso es muchísimo más valioso que cualquier sangre real. Quería yo sin ti, mi amor. Es que no me canso de decir que yo me saqué la lotería cuando me casé contigo. Bueno, ¿verdad, hijita? Ajá. Pero lo que estoy pensando es que si faltan tantos meses para mi boda, Felipe puede regresar con la tipa esa. ¿Qué tipa? ¿Hay otra mujer? Pues sí. Felipe la utilizó para darme celos, pero ahora, como él es mi prometido, yo tengo que evitar que regrese con la tal misterios. Bueno, ahora me voy a bañar. Chao. Mi amor, me preocupa a Felipe porque si fue capaz de jugar con otra, ¿quién nos dice que no puede jugar tan bien con Mónica? Lucy. Pepe, estoy muy preocupada por Emilia, ¿sabes? Yo también. Mira, eso de que se vaya el mismo día que van a operar a su abuela no me late nada, ¿eh? Quizás se quiere alejar de ese hombre que le jugó chueco. ¿Te lo contó? Sí, cuando le dije que la amaba. ¿Por fin te lanzaste? Demasiado tarde. Emilia fue sincera conmigo. ¿Por qué? ¿Qué te dijo? Me rechazó. Me dijo que estaba enamorada de otro, de un hombre que la decepcionó y que le rompió el corazón. Vengo a proponerte un trato, Felipe. ¿Un trato? ¿Contigo? Después de lo que hiciste. ¿Tú realmente estás loco? ¿Loco o no? Tengo legalmente la custodia de tu hermana. Así que te propongo renunciar a la custodia de Lili ante un juez con toda la ley. Y tú, a cambio, me das la mitad de las acciones que te quedan de la empresa. Ay, mamita. Nada más vine de carrera para saber cómo sigue la abuela. Aún no sale de la operación. Ay, yo ya me tengo que ir. Pero ¿me avisas, por favor, en cuanto salga de la operación, ¿sí? Para ver cómo salió. Sí. Yo te llamo a casa de esa señora Roberta. Porque ya vas a quedarte con ella, ¿verdad? Sí, mamita. Ya me despedí de mis amigos si no les dije dónde voy a trabajar, ¿eh? Ay, hijita. ¿Qué? Que Dios te me proteja mucho. Ay, mamita, no te pongas así. No te pongas nerviosa. O sea, mira, todo va a salir bien, ¿sí? Yo me tengo que ir ahorita porque si no me va a regañar la señora Roberta porque no me fui directito a su casa. Ojalá no te cambien mucho, mamita. ¿Por qué dices eso, ma? Porque te van a querer hacer una niña rica y fina. Y a mí me gusta mucho cómo eres. Ay, mamita, yo te quiero mucho. Y yo siempre te voy a querer mucho, mamita. Sí, tranquila. Cuídate, chiquita mía. Cuídate mucho. Que Dios te proteja, la Virgencita de Guadalupe. Te quiero. Te quiero, mi Emi. Te quiero mucho. Yo a ti, mamita, yo a ti. Te guste o no, vas a tener que hacer de Emilia toda una señorita educada. Pero eso va a ser imposible, mamá. Emilia es una naca. ¿No te has dado cuenta cómo camina, cómo habla, las cosas que dice? Sí, sí, pero tú tienes que hacer tu mejor esfuerzo. Yo te voy a ayudar, pero tú tienes que enseñarle a hablar como hablan ustedes, los de tu generación. Solo falta que me pidas que le encuentre a la naca de Emilia, un novio de nuestra clase. Eres un cínico. Ya bastante hiciste con vender el 51% de las acciones de esta empresa a quién sabe quién. Como para que ahora vengas a mi oficina a pedirme que yo te entregue la mitad de mis acciones. Entonces, me haré cargo de Lili. No lo harás. Mañana mismo voy a meter la demanda para quitarte la custodia de mi hermana. Adelante, hazlo. Pero mientras se desarrolla el juicio, yo me voy a hacer cargo de Lili. Conseguiré una orden de un juez para que Lili quede bajo custodia del Estado. ¿Serías capaz de dejar a tu hermana en un orfanato? Me va a doler, pero será por poco tiempo. Así que si insistes en cuidar de ella, ya sabes lo que voy a hacer. Lo que sí te puedo asegurar es que nunca vas a tocar una acción más de esta empresa. Ni siquiera sé su nombre completo. Solo sé que se llama Misterios. Bueno, hija, ni a tu padre ni a mí nos gusta esa actitud de Felipe. Ay, no, mamá. No le vayan a reclamar nada a Felipe. Bueno, pero es que no puede ser. ¿Cómo va a estar planeando la boda contigo y de paso teniendo enredos con otra mujer? No, no, mamá, ya va. Es que yo no quiero que nada lo aleje de mí. No. ¿Y si la tal Misterios vuelve a aparecer? Yo estaré pendiente de eso, mamá. Yo te aseguro que yo voy a evitar que la tipa esa se acerque a Felipe. Así que ya lo sabes. Sin mí o sin Mauricio no sales a ningún lado. Sí, ya entendí, pero no me lo tiene que estar repitiendo cada cinco minutos. Señora, ¿puedo ver a Andrea? No. En este momento empiezan tus clases para que te conviertas en una señorita decente. Ah, no, tampoco me echa habladas. Yo siempre he sido bien decente. Ay, está bien, está bien. No, no te hagas la madre. Quise decir señorita educada. Y para empezar, te voy a enseñar a tomar el té o el café cuando haya más personas contigo. ¿Y qué fuera tan difícil tomar café? ¿Desea algo más, señor? No, solamente hazme las cartas que te pedí. Si llama el licenciado Tobar, pásame la llamada, por favor. Por el seguro es para fijar la hora y el lugar de la entrega de acciones. Perfecto. Entonces, cuando es... Bueno, ya. Vete y déjanos solos. Permiso. Mi amor. No pongas esa cara. Mira, con suerte y el nuevo accionista se encarga de todo. Y así tú te quedas libre para hacer todo lo a nuestra boda. Mi amor, mi amor, mi amor. Esta empresa es la herencia de mis padres. Es mi futuro y el de Lili. Y yo no lo voy a dejar en manos de nadie. Está bien. Está bien, mi amor. Yo me haré cargo de todo. Ah, pero eso sí. Vele diciendo al nuevo accionista que te vas a tomar dos meses de luna de miel. Mónica, ¿por qué no te vas a ver casas, vestidos, ropa, lo que quieras, pero me dejas trabajar? Bueno, mi amor, pero no te enojes. Entiéndeme que estoy muy ilusionada por lo de nuestra boda. ¿Nos vemos esta noche? No, no. Mejor mañana cuando ya haya pasado el trago amargo de la entrega de acciones. Está bien. ¿Quién será el otro accionista? Azúcar. No, niña, no. Te he dicho mil veces que para eso está la cucharita de la azucarera. Ay, señor, es que si me la paso regándola nos las vamos a pasar aquí todo el día. A ver, ¿quién dijo que las señoritas bien tienen que tomar café a las fuerzas? Yo puedo decir, no, no, café no, gracias, no me gusta, pido un vaso de agua y punto, y menos complicación. Además, mire, me da retortijo. No, no, yo me voy. ¿Ya puedo ver a Andrea? No. Primero tienes que aprender a vestirte, a combinar la ropa y a caminar bien. ¡Michelle! Es tu turno. Ya sabes lo que tienes que hacer. Pero mamá... ¡Cállate! Mira, ni me mires así que es tu mamá la que te está obligando. Si por mí fuera, serías la última persona a la que le pediría que me enseñara algo. Sí, ya sé. Y yo me canso de decirle a mi mamá que el que nace chusma, chusma se queda. ¿Sabes qué es lo único que me gusta de todo esto? ¿Qué? Que tienes que aguantarte, que te hable de tú y que te trate de igual. Whatever. Francamente, me preocupa lo que dijo Mónica de que Felipe había jugado con una muchacha. Tienes razón. Eso no habla bien de él. Pero voy a estar muy pendiente porque jamás le perdonaré que lastime a mi hija. ¡Jamás! No, mi marido habló muy formal con el novio de mi hija. Pero yo no estoy tan segura de que Mónica se vaya a casar con él. ¿Y por qué no? No es un buen partido para ella. No, sí. No se trata de eso. Lo que pasa es que en ocho meses pueden pasar tantas cosas. Ah, no. Y además, ella nos contó que al parecer él ya estuvo con otra muchacha y jugó con ella y bueno. Uy, eso me suena muy feo. ¿Qué va? ¿Hizo bien en sentir desconfianza? Sí. En fin, Dios dirá. Mira, y Estela, la señora que te trae la cuestión del cabello, ¿vendrá hoy? Bueno, no lo creo. Ay, la pobre está pasando por una. ¿Ah, sí? Resulta ser que le pasa todo. La mamá hubo que ingresarla en un hospital, está enferma. Ay, qué lástima. Bueno, ojalá y la estén atendiendo porque como ellas son ilegales. Mira, si necesita cualquier cosa me avisas, ¿ok? Ay, claro que sí, Olivia. ¿Y su mamá es muy mayor ya? Bueno, sí, más o menos. Pero ese no es el problema que tiene la señora. El problema de ella es de carácter. Es más agria que un limón. ya no me torture, doctor. Se está tomando muy en serio el papel de mi carnicero, ¿verdad? Es un cirujano, doña Cástula, es un cirujano y usted está ganando mucho dinero por hacer esta farsa. Así que se aguanta o se aguanta. Pero es que esto duele horrible, doctor, duele mucho. Es que la tiene que tener puesta mientras se recupera de la operación. Todo tiene que parecer real. No querrá que su nieta o su hija se enteren de que solo está fingiendo. ¿Por qué se desquita conmigo? Por los remordimientos que tiene, ¿verdad, Doc? Gracias por venir, José. Eres la única persona que nos visita. Bueno, es que la verdad que a doña Cástula no le simpatizan mucho los amigos de Emilia que digamos, ¿eh? Sí, mi pobre madre. Ay, Pepe, ojalá que todo salga bien. Así va a ser, doña Estelita. No se preocupe. Tenga fe. La tengo. Lo intento. ay, pero no sabes cuánta falta me hace mi EMI en estos momentos. Hay que recordarle al doctor Zabaleta que tiene que dejar un informe en el hospital de que Andrea se está recuperando. Yo la veo peor. Ay, no seas tonto, Mauricio. Lo que importa es que nadie sospeche en el hospital. No vaya a ser que se le ocurra a alguien aparecerse por aquí a preguntar por ella. ¿Así está mejor? Ay, no. Mira, fíjate, con el libro en la cabeza es sobre la línea. Se mueve un poco la cabeza. Pareces palo de escoba. Y te ríes como puerco. Ándale. A ver, derechita. Va. Ve tus piernas. Caminas como pato. Ay, pato. Yo no camino como pato. A ver, vamos a la sentada. Ay, siéntate. Ay, no, no, no te digo que no. Qué mal. Mira. ¿Por qué te rascas? ¿Tienes pulgas o qué? Fíjate. Con las piernas pegaditas, si tienes espalda, cruzas la pierna y siempre derechita. Derechita. ¿Cómo van? Ay, no, mamá. ¿Cómo que cómo van? Vamos, se sienta como camello, se ríe como puerco y camina como pato. Es un animal. ¿Residencia Lizalde? Le habla el licenciado Tobar, Mauricio. Está todo preparado para entregarle la herencia a Andrea mañana a las nueve. ¿Podrá ella? No tenemos todo el tiempo para prepararte, Emilia. Apenas tenemos un día. Solo tenemos un día. ¿Milia? Era el licenciado Tobar. Dice que mañana temprano en esta dirección Andrea iba a poder recoger su herencia. Solo un día para preparar, Emilia. Hay que hacerlo ya, mamá, antes de que pase algo y nos quedemos sin nada. Pero mañana, ya. Mamá, de una vez, hay que hacerlo. Imposible. La naqués no se le quita tan rápido, mamá. no, no, es que no voy a poder. No, pero claro que vas a poder. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Apenas lo que queda de hoy, un día. Mamá, ya, no es una tragedia, tranquila. Pero es que no te das cuenta que si esta falla todo se nos viene abajo. Solamente hay que hacer que Emilia se parezca a Andrea durante unos momentos. Ya. Gracias a Emilia. Por cierto, habló el doctor Fernando y dijo que tu abuelita salió de la operación. Ya está bien, mamá. Ay, qué bueno. Ay, Dios mío, gracias. Y le aviso que llamó el licenciado Tobar, señor, como usted esperaba. ¿Y por qué no me pasase la llamada? Bueno, es que él me pidió que solo le diera su recado, que mañana por la mañana será la entrega de las acciones aquí en el hotel. que preparen la sala de reuniones por mañana. Sí, cena. Mejor pasar rápido el trago amargo para saber a quién me atengo. Ya puede estar tranquila. La recuperación no es peligrosa. Se puede decir que ya está fuera de peligro. Ay, doctor, no sabe cuánto se lo agradezco. La veo cansada. Le voy a recetar unas pastillitas para que duerma tranquila toda la noche. Gracias, pero yo creo que ni con diez frascos de pastillas para dormir voy a poder dormir tranquila pensando en el peligro que está corriendo mi hija. Amiga, tengo miedo de que mañana vaya a salir algo mal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú puedes. Andrea, yo te veo mal. Te deberían llevar a tu cuarto para que salgas a la terraza, te dé el airecito para que te sientas mejor. No te preocupes. Estoy bien. Estoy bien. Estoy sufriendo aquí y los buitres seguramente están planeando cómo gastar tu herencia. En cuanto tengamos el dinero me voy a comprar esa super moto que te dije. Ay, yo voy a comprar ese convertible super nice. Primero hay que tener la herencia en las manos. Estoy nerviosa. Me preocupa que alguien sospeche de Emilia. Pues tienes toda la razón, mamá. Al menos que llevemos a Emilia atada y amordazada no se daría en cuenta. Tiene unos modales tan corrientes y su boquita de Nakita no se la vamos a quitar nunca. Tenemos que arriesgar. Señora, yo creo que mejor regresamos a Andrea para su cuarto. Mira, Emilia, Andrea, está bien donde está. Lo importante ahora es que te aprendas bien todo esto. ¿Qué? ¿Todo esto? Sí, todo. Tienes que controlar esa mueca. Las niñas bien no hacen esos gestos. ¿Cómo está mi princesa hermosa? Bien. ¿Y tú? Bien. Cuéntame, ¿tu amiga Leti salió del hospital? Sí, ya se la llevaron a su casa. Bien. Entonces mañana apenas salgas de la escuela te vas a su casa y no te mueves de ahí hasta que yo te vaya a recoger. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Jonás quiere molestarme y es capaz de hacerte algo. Por eso mejor quédate allá. Pero no te preocupes. Lili, yo no voy a dejar que él te haga nada. Confía en mí. Por eso prefiero que estés lejos. Mañana se presenta el nuevo accionista y quién sabe qué va a pasar. ¿Y a qué hora llega el dichoso accionista? A las nueve de la mañana. ¿Cómo me gustaría que fuera mañana para terminar con esta incertidumbre? Va a ser una larga noche. ¡Gracias! 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 Te volveré a ver misteriosos. Soñar no cuesta nada. Y aunque me hayas traicionado, esta noche quiero soñar contigo, Felipe. Tranquilo, compadre. Todavía es temprano. No debe tardar en llegar el nuevo accionista. Bueno, entonces espera que llegue. No, mejor me subo de una vez a la sala de juntos. Aquí tengo los documentos oficiales de Andrea con fotos de Emilio. Sí, 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 mi hijito, sí. Después me los das. Ahora salte que aún le estamos arreglando. ¿Cómo se llamaba tu papá? ¡Ay, qué idiota! No, 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 se llamaba idiota. ¡Le estoy diciendo hasta bruta! No me digas idiota ni bruta, naca sirvienta, o te va el peor. Te estoy preguntando el nombre de mi difunto esposo y tú debes responder como si fueras Andrea. Es que esta bestia me está dejando calva y usted como si nada. Que esta vulgar no me diga bestia o no les voy a ayudar con el plan estúpido. Tú te callas, Michelle, ya. Y termina tu trabajo, ¿eh? Que este no es ningún plan estúpido. Ay, ya te quiero ver cuando cobremos la herencia. Y tú, Andrea, me vas a contestar todas las preguntas que te haga porque ya deberíamos estar en camino. Enrique. ¿Enrique qué? Tienes que decirme el nombre y los dos apellidos de una manera natural. Recuerda que era tu padre. Lisa, el de Miranda. ¡Ay! Ya déjame estar jalando. Además, no pongas cara de asco que me bañé hoy babosa. Ay, pues no parece. Y que no me diga babosa, mamá. Dime tu fecha de nacimiento. El nombre de tu última escuela en Suiza y cuál fue el último grado que cursaste. Nací el... el 3 de agosto del... del... Ya, que me pone nerviosa y ya se me olvidó. ¿Ya ve? Por eso. Te apunté todos los datos en la libreta para que los estudiaras hasta memorizarlos. Pues sí, pero usted me pone nerviosa con sus gritos. Te dije que no sirve para nada esta sirvienta. ¡Ay! ¿Qué? Ándale, ándale. ¿Eh? ¿Cómo? ¡Ay! Tú no tienes nada que hacer aquí. No eres accionista. Tranquilo. No es asunto tuyo. ¿Todo listo? Sí, todo. Adelante, por favor. Señor Felipe, ya llegó la persona que estaba esperando. Que pase. Voy por ella. Ya puede pasar, señorita Lizalde. Usted espera aquí, Roberta. Qué crecida estás, Andrea. Sí. Por favor, que Roberta pase conmigo, ¿sí? Sí. Tengo que acompañarla. No será necesario. Está conmigo. Además, Andrea es mayor de edad y como veo, muy recuperada de salud. Así que se basta por sí misma. Con permiso. Les presento a la nueva accionista, la señorita Andrea Lizalde. ¿Tú? No puedo creer que después de tantos años de lo verse se reconozcan. Hace más de 10 años que no se ven. ¿Qué intentabas al hacerte pasar por otra persona? Felipe, yo no... ¿Me estabas vigilando? ¿Qué intentabas tú? Porque esto solo puede ser una jugada tuya. ¿Convenciste a Andrea que me vigilara? ¿Era eso? ¿Fuiste capaz de pedirle a Misterios que me enamorara para tenerme vigilado? Felipe, Felipe, no digas estupideces. ¿Tú me hiciste a mi tío para robarme las acciones que nos quedan a mi hermana y a mí? Es increíble que no me hayan dejado entrar a mí. Que soy como la madre de Andrea. No, no cabe duda que estamos en un mundo cada vez más deshumanizado. La junta es entre accionistas y administradores, señora Roberta. Únicamente. Ya lo sé, caramba. Pero yo quería estar al lado de mi pequeña en un momento tan importante y tan... tan emotivo como este. Buenas. Hola, mi amor. No te quedes muda. Dime, ¿por qué te hiciste pasar por otra persona? ¿Te uniste a mi tío? No, yo... Andrea no conocía a Juanasa hasta hace un rato. Entonces, ¿qué pretendías? Nada. Era solo un sueño. Un sueño, claro, claro. ¿Cómo no? Un sueño. Sí. Un sueño que se convirtió en pesadilla. Yo no sabía que tenía acciones y yo nunca me imaginé que tú eras... ¿El otro accionista? Por favor, no me creas un tonto. Claro que sabías que tú eres la dueña de la mayoría de las acciones de Hoteles Tuvil. Nadie podría ignorar una cosa así. Además, si no sabías, ¿me puedes explicar qué hacías en el yate el día que me nombraron presidente de esta empresa? ¿Lo adivinaste? Yo te puedo asegurar, Felipe, que Andrea no sabía nada. Yo mismo la vi el día que me nombraron presidente de esta empresa. Ella estaba en el yate. Andrea, misterios o como te llames. Bueno, sería una coincidencia. ¡Yo mismo la vi! Y yo te digo que sea lo que sea lo que haya ocurrido, no importa. Su padre me dejó el encargo de informarle sobre su herencia y no fue hasta hace unos pocos días que se lo mandé a decir con Roberta. Y yo dudo mucho en que ella no haya sabido porque desde ese día me la topaba en todos lados haciéndose pasar por otra persona. ¿No es verdad, Andrea? ¿Es cierto lo que dice el joven Andrea? Sí, pero es que todo fue una casualidad. Tú me hiciste creer que eras otra persona. No lo vas a negar. Eso solo indica una cosa. Andrea esconde algo. Algo dentro de mí me lo dice, Jazmín. Algo pasa con Felipe. No serán tus nervios. Desde que supiste que te casabas estás así. Ay, no. Yo sé que lo que siento es verdad. Felipe está diferente. Pero si ya te propuso un matrimonio. ¿Para qué te preocupas? Sí, pero... Ay, pero es que no sé cómo explicarlo. Creo que tengo miedo a perderlo. ¿Sabes? Yo quisiera averiguar más sobre la tal misterios. ¿Para qué? ¿Eres tú la que se va a casar con Felipe? Eso dalo por hecho. Y precisamente por eso es que no quiero correr riesgos. Tengo miedo de que él todavía pueda estar pensando en la tipa esa. Habla, confiesa. Dime, ¿qué pretendías al hacerte pasar por otra persona? Porque aunque que el abogado diga que tú no sabías de la herencia bien te lo pudo haber dicho mi tío o no. De veras, Felipe, que el tener que entregarle su parte de sus acciones a la pobre Andrea te ha puesto histérico. Ella solo está haciendo uso de su derecho de cobrar la fortuna que le dijo en acción de su padre. Conociéndote a ti no puedo dejar de pensar que esto es una trampa tuya en la cual Andrea te está ayudando. No, Felipe. Yo lo último que quisiera en la vida es lastimarte a ti. Yo te juro que era un juego inocente. Ya basta, Felipe. Basta. Acabemos con esto de una buena vez. Ya es hora de entregarle sus acciones a Andrea. Vamos. Aquí están las acciones que Jonás nos obligó a Liliana y a mí a darte. Felipe, ya te expliqué que en aquel momento era necesario vender algunas acciones y don Enrique las compró. No finjas. Es inútil que finjas. Tú nos robaste estas acciones. Estás muy alterado por lo difícil del momento. Lo que dices es un absurdo. Yo luché mucho para que esas acciones no se vendieran. ¡No tenías derecho a venderlas! Aquí están tus acciones robadas que te aprovechen. ¿O no sientes remordimiento como que le estás robando algo a alguien? Que quede en tu conciencia, Andrea. ¿Misterios o como quieres que te llame? ¿Sabes qué? Ya párale, ¿sí? Porque te sientes perseguido por todos. ¿Tú crees que eres el único atrapado por las circunstancias? Y si le oprimes estos dos botones, este y este, te da tu correo electrónico sin perder tu llamada y no dejas de escuchar tu música preferida. ¿Qué te parece? Buenísimo. ¿De veras que inventan cada cosa? Si quieres, te lo puedo regalar, mi querida Vicky. ¿Qué dices? ¿Nos das permiso? Claro. ¿Un soborno? Pues no. A la sala de junta no pueden pasar ni tu mamá, ni tú. Te aseguro que no va a pasar nada. Andrea es mi hermana. Todo va a salir bien. Definitivamente no. No es que me sienta, Andrea. Estoy realmente atrapado. Si tú tuvieras un tío como el que tengo yo, ¿me entenderías? Ya basta, Felipe. Basta. Ya revisé estos papeles y el negocio parece estar muy bien. Espero que con el tiempo tú y Andrea se lleven mejor. Ahora solo hace falta que firmes y terminamos con esto. No me extraña nada que seas cómplice de mi tío. Que te aprovechen. Felipe. Dime qué ha pasado. Todo es una farsa. Eso es lo que pasa. Los descubrieron. No te preocupes, Andrea. Felipe siempre ha sido así. Muy voluble, caprichoso. Una mala persona. Tú no sabías cómo es él porque no lo habías tratado mucho tiempo. Espero que usted sea realmente un hombre de confiar o nás. aunque bueno, eso ya no tiene importancia. Aquí dice que los únicos accionistas de la empresa son Andrea y Felipe. Yo ya quisiera irme con Roberta. Antes tienes que firmar. Es que... ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? Me dijeron que la semana pasada estuviste enferma. Es que... Solo... solamente quiero que venga Roberta, sí, por favor. por favor. Michelle tenía razón. Vamos a ir a la cárcel. Mejor nos largamos de una vez. No sé que hayan llamado a la policía. Señora Roberta, no se vaya. Ya pueden pasar a la sala de juntas. Debe ser una trampa. Escapemos de aquí mientras podamos. ¿Qué pasa? ¿Les puedo servir en algo? Necesitamos hablar con el gerente del hotel. Tú síguele. Sube a todo lo que des aunque ya tengas el grupo lleno. Es que no sé, estaba pensando que tal vez sería mejor idea abrir un nuevo grupo. Bueno, yo lo consulto y te informo. Pero por lo pronto los horarios se quedan como están. Está bien, Luis, como tú digas. Gracias, Bobby. ¿Qué pasó? ¿Algo anda mal? ¿Sabes quién era Misterios? No, ni idea. La accionista mayoritaria de estos hoteles. ¿Qué? ¿Misterios? ¿La accionista mayoritaria? ¿De veras confías en Roberta? Sí, sí. Pues tu padre, que en paz descanse, no confiaba para nada en ella. Por eso te dejo las acciones a tu nombre, para que ella no gastara tu dinero. Bueno, lo que pasa es que Roberta ha cambiado. Está bien. Lo acepto. Yo. Qué bueno que llegó, Roberta. Andrea la necesita. ¿Qué pasó con Felipe? Salió de aquí diciendo que todo había sido una farsa. Sí, sí. Parece que se enojó porque supo que él no es el accionista mayoritario, sino Andrea. Vaya, tipo, ¿cómo pudo pensar que era el accionista mayoritario? No lo puedo creer. Ni yo tampoco. Todo es una farsa. Misterios resultó ser Andrea Lizalde. Andrea es la dueña de las acciones, o sea, mi socia. Entonces, ¿por qué no te dijo nada? Dice que no sabía que iba a recibir las acciones y no sé qué cosa. ¿Y qué vas a hacer ahora, compadrito? Cuidarme. Porque seguro que Andrea está en complicidad con Jonás. Si quieres, yo puedo seguir manejando tus acciones. Aquí está el balance, lo puedes ver. Hay muy buenas ganancias. Eso te dice la clase de administrador que soy. Gracias, señor. Pero lo más probable es que Roberta maneje mis acciones. Como tú quieras, Andrea. Tú decides. Si me necesitas, me puedes llamar. Fui un buen amigo de tu padre y puedes confiar en mí. Gracias, señor. Por eso, mi deber moral es decirte que esa fortuna es tu futuro, Andrea. Así que tienes que cuidarla. Es una fortuna, pero es todo lo que te queda. Sí, sí, sí lo entiendo. No, gracias. Gracias, Jeremías, por el consejo. Pero creo que Andrea va a apoyarse en mí, no en usted. ¿Verdad, Andréita? Sí, Roberta. Pues adelante. Firma este documento y todo quedará listo. Pero recuerda que siempre es mejor que maneje las cuentas un experto, no un familiar. yo lo he hecho muy bien estos diez años. Deberías de pensarlo un poco. Tomaremos la decisión después. Ahora firma, querida. Firma, mi amor. Firma de una vez y luego decidimos. va por ti, Andrea. Por ti. ¿Quieres agua? ¿Por qué me atiendes, Michelle? No sé. ¿Será para callar mi conciencia? No. Lo haces porque a pesar de todo, en el fondo, tú no eres mala como tu mamá y tu hermano. Lo sé, Michelle. Te invito a dar una vuelta, hermanita. Necesitas aire fresco. Sí, vamos, vamos. Al rato nos vemos, ma. Sí, mijito, vayan, vayan. Ahí está, niña. Necesita relajarse un poco, sí. Cuando usted guste, señor Retana, estoy dispuesta a recibir todos los consejos que sea para manejar las acciones de Andreita. Tengo que ir a mi oficina. Vamos para allá. Sirve que charlamos un rato y nos conocemos mejor. Todo lo que sea en bien de Andrea es bienvenido. Después de usted. Por acá yo le indico. Bueno, por lo menos sé aquí a tenerme. Eso es una ventaja. Te juro que nunca hubiese podido adivinar la jugada que me había entendido André y Jonás. Uno nunca termina de conocer a las mujeres. Mejoraste la idea. No tengo de otra. Cambiemos de tema mejor. ¿Qué pasó con la camioneta del hotel? No sé. Solo me dijeron que alguien la chocó, pero no tengo detalles. Y con... ¿Diga? Felipe, habla Arturo Hernández. Necesito hablar contigo. ¿De qué se trata? Sobre Mónica, por supuesto. Es el tema más importante que tú y yo podemos hablar. Pues, tendría que ser mañana porque hoy no tengo tiempo. De acuerdo. Será mañana, entonces. Te espero aquí a las 10 en mi oficina. Perfecto. Allí estaré. No me digas. Mónica. Peor. Mi futuro suegro. Quiere juntarse a conversar conmigo mañana. Tienes que aprovechar y hablarle con la verdad. Ya, dile de una vez por todas que no te vas a casar con Mónica. ¿Para qué alargar el asunto? Sí. ¿Sabes qué? Estoy harto de todo. Necesito algo que me relaje. ¿Vas a salir? Sí, voy a... voy a ir a caminar. Necesito pensar, ver si se me ocurre algo. Ya no soporto estar encerrado. Bueno, entonces aprovecho para pasar a ver qué fue lo que pasó con el accidente de la camioneta. Perfecto. Y alcánzame cuando te desocupes. Yo voy a estar caminando por ahí. Necesito ir a caminar. No tenemos tiempo. Es que necesito tranquilizarme. Qué necia eres, que no tenemos tiempo. Estamos esperando a mamá. Por favor, es que mira, necesito caminar para tranquilizarme, para respirar profundo y relajarme. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quieres hablar? Dime, te escucho, desahógate. A ver, ¿qué quieres? Ahorita no tengo ganas, gracias. Bueno, como quieras. La que necesita desahogarse eres tú, no yo. Ay, ¿sabes qué? Con tu permiso, sin tu permiso, me voy a caminar. Gracias, mi amor. Eres un encanto. A la orden, con permiso. Es propio. Bueno, Roberta, ya en confianza. A puerta cerrada, entre tú y yo, dime la verdad. ¿Cuál verdad? Todo. Quiero que me digas todo lo que está pasando con tu hijastra. Felipe. No te vayas. ¿Qué quieres? ¿Misterios o Andrea? ¿Cómo debo llamarte? Llámame como quieras, pero por favor, escúchame. Llegó el momento de decir toda la verdad. No te vayas. 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 No te vayas.